El cielo es tan claro hoy en día, es tan claro hoy en día. El cielo es tan claro hoy en día. Salve, don Bosco Santo, joven de corazón. Mira todo el quebranto de Dios. El cielo es tan claro hoy en día. El cielo es tan claro hoy en día. El cielo y su nombre planta y la lie trainer es un bombrito. El cielo es tan claro hoy en día, es tan claro hoy en día. Salve, don Bosco Santo, jamás! Salve, don Bosco Santo, jamás! Humila, tu alma es desirable. Salve, don Bosco Santo, joven de corazón. y que no se usen a poder llamar a ti que la vamos, 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 que la vamos y que la vamos, que la vamos, que la vamos, que la vamos Dios nuestro, en tu providencia nos has dado a San Juan Bosco Padre y Maestro de los Jóvenes, que bajo la guía de la Virgen María Auxiliadora trabajó con entrega infatigable por el bien de la Iglesia suscita también en nosotros hoy la misma caridad apostólica que nos impulse a buscar la salvación de los hermanos especialmente de los jóvenes, para servirte a ti único y sumo bien por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos del Señor Amén Una evangelización por la perseverancia en todas nuestras vocaciones roguemos al Señor ¡Oh Señor, escucha y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo! Oremos Oh Dios, siempre fiel, que dices a San Juan Bosco un corazón grande y generoso Escucha nuestra oración A que guiados por tu Espíritu sepamos vivir a diario En alimento y bebida de salvación Transformanos también a nosotros, Jesús, en ofrenda agradable al Padre Luz Te ofrecemos Señor esta luz Signo de la santidad de Don Bosco Porque lleno de tu Espíritu resplandece todavía hoy entre nosotros Iluminando nuestras vidas Te las presentamos Señor Te las presentamos Señor Los formandos salesianos han presentado al Señor la luz Instrumentos musicales Don Bosco decía Una casa sin música es un cuerpo sin alma Para que la alegría en nuestro pueblo sea fruto de la presencia de Dios En todos los hogares Te los presentamos Señor Te los presentamos Señor Los jóvenes de nuestro oratorio Centro Julio y Don Bosco ofrecen al Señor Sus talentos a través de los instrumentos Muchos son los frutos de la educación Gracias a Dios al recibir la comunión Por recibirla en esta circunstancia de Don Bosco y su reliquia entre nosotros Todos aquellos que no por voluntad sino por circunstancias No pueden recibir la comunión Pídanle al Señor que un día pueda Vosotros mi esperanza y mi alegría No seré suficiente Todos sus hijos e hijas que siempre Desde 1948-49 Se han hecho vida Se han hecho presente Desde los años 50 también Un gran aplauso a la familia Cueva César Que en el cielo nos acompaña También queremos hacer extensiva esta gratitud Su pequeño reconocimiento dice así Don Bosco está en medio de nosotros Y a través de sus hijos quiere hablar al mundo A los pobres, a los jóvenes Su espíritu y su propuesta son una respuesta eficaz En las situaciones de dificultad En todos los otros Y en la entrega de estos reconocimientos Vamos a invitar Vamos a invitar Nos referimos Al diácono Porfirio Canela De Paso Vajito Tantos años Dedicados Al servicio de la gente Al servicio de su comunidad Un aplauso para Porfirio De Paso Vajito Nunca ha dicho que no Viento, lluvia, agua Siempre presente Nuestro reconocimiento también Para una familia Cuyos padres, familiares, hijos e hijas Están aquí Que en los inicios del oratorio Hicieron suyo el oratorio Apoyando las actividades Cuando el oratorio no tenía Las estructuras que tiene hoy Él entendió las palabras de Don Costa A Don Rúa El oratorio Nuestra gratitud A Don Marcos Peña Y su familia Por su apoyo al oratorio Desde los tiempos primeros Con el padre Joaquín Y demás generaciones Y también sus hijos y nietos Que siguen comprometidos Con la misión salesiana Un aplauso a Don Marcos Con ánimo En nombre de Don Bosco Un fuerte aplauso para todos Y ese Luis Ahí viene Martín Cada domingo Acompañando la Eucaristía En las lomas En las comunidades Cada domingo Y cada fiesta De la Toriana Ahí presente Sin importar Las limitaciones Diciéndonos Que cuando Dios Nos llama Podemos Darle lo mejor De nosotros Nos ponemos Ahí para la foto Recuerdos Y ahora Es por este momento Vamos a dar Descienda sobre ustedes En la alegría de Cristo En medio de Don Bosco Sigamos La paz de Dios Queremos en paz Salve Salve Don Bosco Santo Oven de corazón Mira Gracias por ver No Estoy Te Gracias por ver el video.